Exactamente Rolo, una rica y exquisita y tentadora propuesta, donde en calle San Juan y Victoria, al fuego Grill House, estamos con todo el plantel Rolo, muchísimas gracias, un gran saludo para vos, para todo el querido equipo y audiencia de buenas noches. Mirá el plantel para presentarte, el coordinador de la cocina Hernán Ledesma, Juliana, en pastelería, Luciana Correa, que está encargada de toda la coordinación del público, y Leo, que también tiene alta performance en esta propuesta de San Juan y Victoria. Bueno Hernán, te escuchamos, ¿alguna tentación ya para que la gente venga? Mirá que la audiencia de buenas noches es tremendamente exigente y sigue los consejos de Rolo. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches Rolo, buenas noches para la gente de buenas noches. Bueno, nada, contentos, felices, agradecidos con la familia Lecchio, que nos permite, digamos, participar de esta propuesta en mi rol de coordinación de las cocinas del grupo. Y bueno, hoy armando toda esta puesta en escena y toda esta puesta en marcha de este proyecto, y ofreciendo a todo el público de Paraná una propuesta que realmente sale de lo común, de alguna manera. Una cocina muy enfocada en las mejores carnes que se puedan conseguir, de la mano del frigorífico al verde y de carnes del interior. Y con una propuesta gastronómica de cocina de parrilla y de platos también de cocina y de pastelería, que la verdad, digamos, que invitan a participar de este evento. Algunos preparados, contanos, porque recién dabas unos nombres, y bueno, a ver, ¿de qué se trata? Por lo menos uno. Bueno, en un ratito nada más vamos a hacer un show en vivo con nuestro plato insignia, que es el Tomahawk, ¿sí? Que es un chuletón que tiene un kilo doscientos, que es para disfrutar, para compartir, y bueno, sale prendido fuego, con mucho show, con mucho glamour. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué desafío, Rolo, en esta época, en este año tan especial, que haya un plantel de gente joven que diga, Sí, yo voy a aceptar este desafío porque voy a ganar esta batalla, esta propuesta, y esto va a ser un éxito. Juliana, bueno, contanos algo de Mesa Dulce, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Vamos con algo delicado, con algo dentro de lo tradicional, siempre abocando a ir un poco más arriba, en calidad, en presentaciones, y nada, invitarlos a que vengan a disfrutar como nosotros disfrutamos, estando acá. Muy bien, muy bien, hecho el desafío, entonces, Rolo, ya tenemos la parte gastronómica, y ahora vamos con Luciana Correa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches al canal. Bueno, obviamente que invitarlos a que vengan, a que disfruten, que estamos reinaugurando, digamos, gracias a la familia Lequeo, que apoyó con toda esta pandemia, este año bastante pesado, a salvar la gastronomía, a darle una oportunidad tanto a la gente trabajadora, como al público, para que venga y disfrute de algo, excepcionar la comida, como ya ha comentado Hernán, nuestra cocina. Yo me dedico mucho, digamos, a lo que son la atención, obviamente que siguiendo hasta el último protocolo de servicio, con el tema de COVID, sin descuidarnos, poder salir tranquilos, a disfrutar como merece cada uno, de algo lindo, nuevo, y que se pueda aprovechar con todas las reglas a cumplir, obviamente. Y justamente, Luciana, se viene el fin de año, la gente está estresada, es fundamental, Leo, vamos a compartir esto, ¿qué te parece a vos? Es fundamental venir, tomar aire, desenchufarse, venir con amigos, un poco, bueno, tirar las ondas en otra dirección, fundamental. Exactamente, bueno, digamos, yo con todo este equipo, digamos, me llevo los laureles junto con Luciana, digamos, tenemos un equipo atrás trabajando muy importante, bajo los niveles y los protocolos de COVID, exacto, pero lo que queremos lograr, aparte de la buena carne, como decía mi compañero, es la empatía con la gente, digamos, la empatía con la gente, tener un buen trato, llamarnos por el nombre, y ya la gente que trabaja atrás se ocupa de otras cosas, nosotros en la atención, y que vuelvan, porque no dejamos ese barrio, digamos. ¿Horarios? ¿Hay que hacer reservas? ¿Cómo es? Es con reservas, trabajamos todos los turnos, almuerzo y cena, sí, y recomendable hacer reservas por la noche, exacto. ¿Modos de pago? ¿Se puede venir con una tarjetita? Cualquier método de pago, de lunes a viernes, trabajamos con un menú ejecutivo, con una bebida y un postre, y a la noche la carta. Y a partir de las 19 horas, happy hour todos los días, de 21 a 0 horas, happy hour de cerveza, así que bueno, los esperamos. ¿Estela? Bueno, 19.30 entonces es la apertura de fuego de César Hernán, todos invitados para poder presenciar a ver si lo podemos tomar. Rolo, ¿estás en piso? Si querés hacer alguna consulta, alguna felicitación en especial. Bueno, las felicitaciones por supuesto, por lo que decías vos, el desafío, pero también preguntarle una cosita, y después si podemos recorrer un poquito, Estela, para ver un poquito el lugar por dentro. Pero la pregunta sería, si hay que invitar a la gente ahora que vaya a probar, ¿qué plato? Que dicen, y bueno, si vienen acá al fuego y no te puede fallar, probá esto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el plato por el cual la gente tiene que venir sí o sí? Definitivamente el tomahawk. ¿Él? El tomahawk al fuego, o el tibón al fuego con papines andinos, creo que ese es el plato que la gente tiene que venir a probar. Claro, claro, claro. Bueno, he hecho el desafío, Rolo. Te está invitando también, Leo. A ver, invita tú del plantel, si querés otra vez. Y bueno, van a tener que venir a probar nuestros platos, ¿eh? Por supuesto. Y ojo a los postres, ¿eh? Ojo a los postres que se los trae bajo la manga, ¿eh? La mesa dulce, mucha gente mata, yo incluida por la mesa dulce. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, gracias a Dios tenemos una buena salida de los postres. Un buen equipo atrás también que los elabora, con todo mi equipo de chicas que le ponen mucho amor a cada detalle. Perfecto. ¿Tema tragos? ¿Quién puede contestar? ¿Tema tragos? Tema coctelería, tenemos una coctelería muy completa. Todo lo que son clásicos, Fernet, Gansia, Campari, Gin Tonic. Tenemos coctelería de Julep, buenos whiskeys, buenas birras. Tenemos además lo que es el 2x1 de birras el día de hoy, si quieren aprovechar. Y después Happy Hour todos los días. Muy bien. Todos los días, de lunes a lunes tenemos Happy Hour, así que pueden venir a aprovechar tranquilamente todas las noches. Vamos a entrar, Estelita, me dio ganas ahora. Ideal, si van a venir a tomar algo, tenemos muy buena coctelería para ofrecer. Muy bien. Bueno, la cita ya está hecha, la invitación para toda la querida audiencia de buenas noches, Rolo, una vez más la invitación y para todo el plantel. Así que ya está, media noche. ¿Podemos entrar, Estela? ¿Podemos entrar un poquito para chusmear? Una vuelta en San Juan y Victoria al Fuego Grill House. Adelante. No sé si me escucha, Estela, si podemos entrar. Mirá esa pica, arroz. Ahora sí, de sopetón. Seguimos recorriendo, vengan chicos con nosotros. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, vamos viendo esta barra. ¿Qué está pasando aquí? A ver, Leo, contanos esta barra. Barra, barra. Bueno, acá la tenemos a Amy, encargada de barra. Daniel, bartender, bartender muy reconocido. Bueno, de acá tenemos dos chintonis, uno con limón y el otro con pepino. Marca Bifiter. Un primer plano merece. A ver, a ver. Chin, 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 chine, Estela. Hola, ¿qué tal? Saluda a todos. Dos chintonis, uno con pepino, otro con limón. Para el evento. Eso para mí. Para comenzar este atardecer, tarde-noche. Vemos el patio, vamos introduciéndonos un poquito, Leo. Con muchos invitados. ¿Se trata de eso? Sí, sí, bueno, digamos, hicimos invitación a la gente más allegada, a nuestros queridos proveedores que siempre están con nosotros, digamos. Entonces, bueno, de una forma de agazajarlo a nuestros clientes con alguna invitación, algún drink para que vengan a tomar. Qué lindo, ¿no? Ya vamos viendo, chicos, el ingreso aquí al Fuego Grill House, donde en minutos ya será el debut. Qué lindo. Justamente al fuego. Y vamos viendo gran cantidad de personas que han aceptado esta propuesta. Qué lindo estar ahí. En este jueves. Es impresionante. Como le decía a mi compañero, en esta época de pandemia, que hagan esta apuesta acá en Paraná, la verdad que es un orgullo. Me encantó. Realmente lo felicitamos por el desafío, una vez más lo decimos. Y bueno, está todo colmado aquí, chicos, como vamos viendo, este patio a cielo abierto que invita justamente a tentadoras. Mirá esta tablita con fiambres. A ver si podemos enfocar la tablita con fiambres a nuestra izquierda. Te tienta, Estela, te tienta. A ver, Rolito, hasta ahora, ¿cómo te cae esta propuesta? A ver, chico. Mirá. No, no, no. Mirá esa tablita. La felicidad en una mesa. ¿Qué tal? ¿A qué hora llegaron? ¿Cómo le va? Estamos en vivo. Qué buena madera la tabla. Hace media hora que ya. ¿Qué tal la atención? ¿Todo recomendable? Sí, muy recomendable. Muy bueno todo. ¿Es necesario por ahí tomarse unos minutos, distenderse, encontrarse con gente, amigos? Sí, por supuesto. Muy lindo el ambiente, muy bien dispuesto y muy buena la atención. Es recomendable. ¿Se respeta el protocolo? Porque hay distanciamiento entre mesa y mesa también. Sí, sí, se respeta todos los protocolos. Así que todo muy acorde a la realidad que estamos pasando. Qué bueno también. ¿Tiene una rica y fresca cervecita? Porque, bueno, la tarde-noche, que ya va a llegar en minutos, así lo amerita también. Sí, por supuesto. Mientras lo permita, un poquito nada más.